El turismo interno Vamos al inicio a nuestra actividad con la implementación y desarrollo de la ruta de los efectos de agua. Interesantes temas que nos ofrecerá el señor Roberto Estobar Mar Marillo, director de turismo de Distrito Urbana. Le recibimos con un fuerte aplauso, por favor, Damás y Fabián. Señores presentes, un cordial saludo del Tribunal Regional de Guadalajara, de la Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía, Guacabeleca. Quiero aprovechar este espacio tan importante para presentarles algo que quizás sigue aún el paradigma de mucha gente que no conoce Guacabeleca. Hemos traído la oportunidad de conversar con muchas personas que visitan Guacabeleca y nos hemos encontrado con la ingrata sorpresa de que ellos vienen con una información equivocada, donde ellos les manifiestan y les dicen que Guacabeleca es dos, tres chocitas en su plaza principal y unas cuantas llamas amarradas en la puerta, lo cual escapa de la realidad. Con sinceridad, este es el panorama de la plaza de Guacabeleca. Un lugar muy aportador, muy hermoso, muy bello, por los restos que quedan un trabajo de vestigios de lo que es la conquista española, fundada guacabeleca el 4 de agosto de 1571, con el nombre de la Villa Rica de Oropeza, por encargo del Virrey Toledo, quien ejecutó esta acción es el subcapitán de minas, el señor Francisco de Aguro. Con el nombre de la Villa Rica de Oropeza. Villa, ¿por qué? Por el lugar donde era el asentamiento donde radicaban los españoles que llegaron para el asomechamiento de las minas y rica por el potencial económico que representaban para esos momentos a la corona española. Seguido estos procesos, creo que han pasado muchos siglos, Guacabeleca siempre se le llamó como el emporio de riqueza sin fin. ¿Por qué? Porque el emporio representaba esas fechas mucho para la corona española, le liberó de la crisis mundial. O sea, aún así, aún con los socavones vacíos, contaminados, Guacabeleca no deja de ser el emporio de riqueza sin fin. Aquí nosotros le ofrecemos algunas características del cual progresivamente vamos a ir conociendo por qué, aún le seguimos diciendo, el potencial económico con características. Se ubica en la sierra central, en la región andina. Como podemos ver aquí, Guacabeleca se divide en siete provincias y en cada uno de los pasos tenemos diferentes recursos turísticos que nos muestran el potencial inmenso con que contamos. Quiero ofrecerles un par de minutos más para presentarles... Las vías de comunicación. ¿Cómo llegamos de Lima a Guacabeleca? Tenemos dos accesos. Una que va por la Guacabeleca-Pisco, Lima-Pisco-Guacabeleca y Lima-Huancayo-Huacabeleca. El que va por Pisco, 499 kilómetros y el que va por Guacayo, 444 kilómetros. Igualmente podemos llegar por Ayacucho yendo por Michaca a 244.9 kilómetros y tenemos una ruta muy importante, muy tentadora para muchos turistas que es el famoso recorrido del Trenmacho que hace un circuito de Guacayo, un recorrido de Guacayo que llega en un promedio de 128 kilómetros. Este servicio que por estos momentos se encuentra suspendido por un tema de los desastres naturales que han afectado a esta línea, este servicio. Sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos para que se reinicie o se reinicie estas actividades en el mes de julio de este año. Entonces tendremos pronto este servicio. Nuestra arquitectura está en 3.676 metros sobre el nivel del mar a 5.300 metros donde están los nevados más altos. Cuando nosotros vemos los diferentes pisos ecológicos vamos a ver de que desde los 4.800 metros o 5.300 metros tenemos hasta el nivel de 500 metros sobre el nivel del mar lo que nos permite tener una biodiversidad muy diversificada. Tenemos diferentes pisos ecológicos que son desde nevados muy altos hasta quebradas muy importantes donde podemos encontrar siembras de plátano, uva, mangos, una diversidad de frutas que son propias de prima ya cálida. La biodiversidad, como le digo, nos ofrecemos harta vegetación, harta diversidad de aves, animales mayores y animales menores que nos permiten decirle al turista que nos visite Bocaídica porque hay mucho por ofrecerles y aún también mucho por recorrer, por conocer en un ambiente ecológico, natural. Esta oportunidad nos llama básicamente para presentarles a ustedes la ruta de los espejos. Que como les decíamos vamos a empezar nuestro percorrido de Bocaídica y de Bocaídica vamos a tener diferentes puntos de encuentro vamos a encontrar Cantigrante, la cuya de los Quinuales, cuya de Raimondi, Lacho, que es un lugar, el centro experimental de la Universidad de Ciudad de Bocaídica, el centro poblado menor de Acostavo, centro poblado de Bocafamba, la laguna de Pulpo, que por cierto empieza ahí el famoso nombre de la ruta de los espejos de agua. Tenemos la laguna de Chocococha que tiene 16 kilómetros de espejos de agua, la laguna de Olcococha, la laguna de San Francisco de Bella Durmiente, que son parte de ese atractivo turístico donde conoceremos todo esto en el lugar denominado el distrito de Castamilena, la provincia de Castamilena. Esta ruta de los espejos se localiza en la carretera Huancabelica-Inca y comprende los siguientes recursos principales, como en Anciana mencionaba, la cuya de Raimondi que está ubicada en el lugar denominado Jaya. La Pucro, a 14 kilómetros de Bocaídica. Esta planta es asombrosa porque entre 50 a 100 años da una sola vez florece y tiene un promedio de altura de 15 metros. Es la planta más rara y más antigua que existe en nuestro medio. La zona de Navidad, que es el centro de producción e investigación de camélidos de la Universidad de Huancabelica, tiene una variedad de aves, animales camélidos sudamericanos como la alpaca, tenemos la diversidad en alpaca lazuri, la alpaca huacaya y nunca nos olvidemos del animal más importante que representa a una de las riquezas nacionales que es la vicuña. La vicuña que en estas épocas costumaba empezar la esquila, la esquila en diferentes espacios y en diferentes momentos, con una programación adecuada y profunda donde el turista puede disfrutar de cómo estos animales han crecido, viven en la sierra central de Bocaídica y son aprovechados por las comunidades organizadas en su cría y en su pelo. La carne, ahí comentaron, la verdad que no se consume la carne, es muy dura, pero sí, como alguien ha escuchado en estos momentos, es el chajo del evento y el cuadro, se hace la esquila a la vicuña. Esto es importante, el levado Guamanrazo, que está muy próximo al lugar denominado Tukumachay, que mencionamos inicialmente. Estos levados forman parte de los afluyentes hacia los diferentes ríos con que cuenta la región para alimentar los lagos y lagunas que tenemos en esta zona. Tukumachay es un lugar muy importante, está a 4.575 metros sobre el nivel del mar. Tukumachay se refiere porque viene del nombre Pampa Roja, que es en castellano. Este espacio tiene la tierra que lo cubre, es de color rojo. Y uno de los animales que más ha sido apreciado y también ha sido depredado en la época de la subversión fue la vizcacha. La vizcacha es una carne muy agradable y muy cotizada, donde los, tanto las dos fuerzas enfrentadas aprovechaban de esta carne para alimentarse con esta carne y sobrevivir en las zonas, en estas zonas tan alejadas, donde era difícil que ellos se han ubicado. El levado de Chonta viene a ser un levado muy importante también porque este va alimentando igual a lo que son los lagos y lagunas que existen en esta zona. Este levado está ubicado a los 4.835 metros sobre el nivel del mar, que inclusive está más alto que Tikyo. La laguna de Puerto. Aquí empezamos el famoso circuito a 65 kilómetros de la carretera Moncabelica de Michaca. Su dimensión es de 5.8 kilómetros y 40 metros de profundidad. Su altitud, puntos chico a 4.714 metros sobre el nivel del mar, puntos grande a 4.780 metros sobre el nivel del mar. En su fauna tenemos truchas, patos silvestres y otras aves propias de esas altitudes. La laguna de Choclococha es de singular importancia porque cuando nosotros hacemos el recorrido con una unidad móvil, este recorrido dura más o menos entre 25 a 30 minutos para concluir desde el inicio hasta el final cuando uno recorre por carretera. Está a 72 kilómetros de Moncabelica, su dimensión es de 24.84 kilómetros por 70 metros de profundidad. Alberga 138 millones de cúbicos de agua. Su altitud es de 4.570 metros sobre el nivel del mar. Su flora, sacuáticas, macrofíticas, fauna, guayalda, de plumas blancas y negros, patas largas y color rojo, parihuanas, ibis, andinos, llanabicos, llanabicos, cucucuy y otros patos silvestres, fauna silvestre. Y lo más importante que ahorita nos está ubicando en el tercer lugar es la crianza de truchas. La crianza de truchas donde igual ahí podemos hacer pesca deportiva en esta zona de Choclococha donde hay abugate de trucha que vive en estado silvestre pero también ahí hay espacios donde se está aprovechando para la crianza de truchas. Otro lago importante que está muy próximo a la laguna de Choclococha es la laguna de Orcoclocha. A 87 kilómetros en Huancarica, Castro y Reina, su dimensión 28.5 kilómetros, su profundidad 3 metros de profundidad. Altitud 4.600 metros 90 sobre el nivel del mar. Flora, plantas acuáticas, macrofíticas, fauna, guayata, plumas, maje blanco y negro, patas largas de color rojo, parihuanas, aves andinas, cucucuy, llanabicos, patos silvestres, fauna lacustre, batracios, bagres, pequerre y otros. La laguna de San Francisco es otro que no escapa dentro de este circuito, que están muy próximos, está a 13 kilómetros de la laguna de Choclocha, siguiendo la ruta Huancarica-Castro y Reina, a 4.516 metros sobre el nivel del mar, sus plantas acuáticas, macrofíticas, entre sus lagos fauna se caracteriza con mucha similitud a toda esa zona, porque todas estas están habitadas por un ave tan importante que formó parte de la bandera del Perú, que es la Parihuana, esto lo conocen que es de rojo y blanco. Cuando nosotros estemos a 5 kilómetros de Castanería de Navarro, vamos a encontrar esta hermosa silueta de la bella dormida. Si bien es cierto que hemos hablado de otros lugares donde existe esta imagen, podemos ver que aquí resalta significativamente lo que nosotros vemos una dama recostada, donde los brazos a los costados, la parte del pecho bastante diferenciada, con la rodilla semiflexionada y en posición de dormida. Por eso le decimos nosotros la bella dormida. Cuenta la leyenda que esta zona está maldita porque un padre cometió algunos pecados con los clérigos de la zona de Castrovirena y huyó hacia la parte del pecho donde plantó una virgen y se hizo una laguna y aquel que vaya, beba o pesca de esa laguna está condenado a morir. Entonces es importante, esta zona es muy bonita, es muy hermosa, muy bella, podemos llegar a este lugar. Luego de ello, continuando viaje, vamos a llegar a Castrovirena, donde vamos a encontrar un hermoso, hermosos hornos de fundición colonial tradicional que aún todavía sigue en este estado bastante conservado. Podemos quizá aquí encontrar la razón de por qué se implementaban estos hornos, porque la minería en su apogeo huancabélica significó mucho para el Perón y para el mundo. Esta parte es la que nos corresponde cuando venimos de Huancayo a Huancabélica, al espejo de las lagunas, de Lima a Huancayo. Sin embargo, tenemos otra ruta que es la de Lima, Pisco, Guaitará y las lagunas. Cuando nosotros salimos de Lima, vamos a llegar a San Clemente, un desvío de donde vamos a tomar la carretera, la vía de Lima Libertadores, vamos a llegar antes de ello al lugar de la unidad Tango Colorado, que son restos todavía de la cultura pre-inca, en Inca, donde tenemos un lugar también muy importante que es Huancayo. En Huancayo vamos a probar algo que quizás muy poco lo hemos disfrutado, los que no conocemos mucho estas zonas. Tenemos los camarones, un potaje muy muy interesante de donde quizás tiene esa peculiaridad de tener un gran tamaño los camarones y un chupe de camarones es muy agradable disfrutar en esos ambientes. A la entrada a donde llamamos nosotros la capital arqueológica de Huancayo, vamos a encontrar el hogar denominado Sumajpata, donde vamos a hallar Andenería Inca, muy interesante, donde destacan dos antiquatales. Esto forma parte de lo que es la capital arqueológica de Huancayo, este es el palacio Inca, donde podemos ver que en la parte baja existe una construcción de triple jamba que es construcción Inca. Este es el templo Inca y cuando vemos allí en forma íntegra vamos a ver que al fondo hay dos pisos bien diferenciados, bien diferenciados. El que va en la base que es construcción Inca y el que va encima está hecho con tapia y es lo que pertenece a un complemento que lo hicieron. La cultura occidental cuando llegó a estas zonas dentro de ellos construyó la iglesia que hoy en día funciona como tal, está la iglesia católica y ahí están los santos y ahí se realizan las misas y podemos disfrutar de este hermoso recurso turístico visitando, conociendo Huaycará y todo su potencial. Sin embargo nos queda a 25 kilómetros metros el complejo arqueológico de Inca. A 3.804 metros sobre el nivel del mar, esto fue una zona militar, donde podemos igualmente tener el Akiahuasi y el baño de los incas, todo con piedra labrada exclusivamente para este objetivo. Esto es Incahuasi. Incahuay, aunque no debemos olvidarnos, también a 25 metros de la plaza es una mole grande, se utilizó para guías de distribución de agua para el Palacio Inca. Eso es lo que nos podemos referir, solamente invitarlos a que visiten la hermosa Huacabelica, vivan ustedes la aventura, su cultura y naturaleza del Emporio de Viquezas sin fin, Huacabelica. Gracias por su atención. Quien les habla está para servirnos, si tuvieran algún interrogante, algo más, y si realmente necesitan de la información, está a disposición de ustedes. Gracias. 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 Quiero también resaltar la intervención de Roberto, con quien nos conocemos hace un buen tiempo. Yo me voy comentando algo, que Turismo Andino, como agencia de la acción de Huacabelica, del departamento de Huacabelica, actualmente estamos en la acción de Huacaño, estamos trabajando operando, desde Huacaño somos operadores directos, quien les habla es el gerente general. Venimos trabajando ya varios años, son como 16 años que estamos trabajando aquí en el tema del turismo. Bueno, nosotros nos podemos apreciar y conocemos al detalle todo lo que es la parte centro, donde ya ves el departamento de Junín, el departamento de Huacabelica, porque es la reserva paisajística, donde ya habéis cochas, todos esos ámbitos nosotros operamos de manera directa. Ya Roberto, se expresó muy claramente respecto a la historia de Huacabelica, una tierra tan hermosa. A mí me toca hablar muy soberamente, de repente vamos a coincidir en muchos aspectos que él ya trató. Voy a hablar más dentro del tema de lo que son programas, los servicios que nosotros ofrecemos como operadores turísticos. Y también me voy mencionando, por ejemplo, la fotografía que tenemos, ustedes pueden apreciar la primera fotografía, es la fotografía que nosotros hemos tomado cuando fuimos con un grupo de extranjeros y llegamos al punto carretero más alto, que se llama el Abra Guayrajasa, que forma parte de este circuito turístico, y que desde ahí podemos apreciar este hermoso nevado, una fotografía muy bonita y un paisaje bastante agradable. Bien, para empezar, ya Huacabelica, la mayoría de ustedes ya lo han conocido, se encuentra ubicada en la parte central del Perú, tiene como límites hacia el norte, al departamento de Junín, tenemos hacia el sur, tenemos a Ica, tenemos a Ayacucho, tenemos Rima, somos un departamento que está dentro de una superstición de muchos departamentos que tiene un potencial turístico de lo que aparentemente Huacabelica no lo tiene. Para poder llegar a Huacabelica, nosotros primeramente tenemos que conocer la distribución. Huacabelica está compuesto por las siete provincias, ahí ustedes lo pueden ver, Acobamba, que tiene un potencial turístico de un conjunto de comunidades que se llama la famosa Nación Chocra. Yo en estos instantes estoy con una charina muy colorida, que es leyenda, es legado de los pobladores chocras de la Nación Chocra, que es un conjunto muy auténtico, la cual yo creo que resalta dentro de todas las comunidades que nosotros podamos encontrar a nivel nacional, resalta por su autenticidad. Todavía no son comunidades preparadas, entre comillas, para recibir al turista, sino son comunidades muy espontáneas, que cuando vamos con turistas te reciben tal como son. Eso es, de repente, el valor agregado que nosotros tenemos como Huacabelica a nivel de comunidades. Huacabelica, como ya lo mencionó Roberto, fue fundado en 4 de agosto del año 1571, como vía rica de Europeza. ¿Y esto gracias a qué? Si nosotros retrocedemos un poco el tiempo, vamos a tener un link que vamos a relacionarlo mucho con lo que tenemos ahorita que nos presenta Huacabelica, que es la mina de la muerte, la llamada mina de la muerte, la llamada la mina de Santa Bárbara, un lugar donde los españoles explotaron por casi 250 años. Esa riqueza tan valiosa que parece que acá afuera fue el mercurio. Gracias al mercurio fue lo que los españoles podían obtener mediante un proceso metalúrgico, podían obtener lo que es el oro y la plata. Antes que los españoles consigan esta mina, ellos traían desde España, tenían que traer todo el mercurio. Imagínense el trayecto que tenían que seguir los barcos para poder traer el mercurio desde España a Perú. Cuando ellos se encuentran, por una casualidad del destino, encuentran esta mina, la mina que inicialmente llegó el nombre de Esturidora, pues para los españoles dijeron, encontramos la mayor maravilla del mundo. Y gracias a eso, uno de los reyes de España le calificó, le dio el título a Huacabelica como la pequeña laga de la corona española. ¿Por qué? Porque dio mucha riqueza a lo que es la corona española. Ahí apreciábamos, en la la plaza de armas, con la pileta. Y estas son las rutas de acceso. Nosotros partiendo desde Lima, tenemos dos rutas de acceso, dos vías de acceso. Uno, que es la carretera central, que es la gran mayoría que lo conocen. Es a través de la zona de la Orolla, un punto importante, pasando por Ticlo, que está a 4.818 metros de altura. No hay que temer la altura, por si acaso. Luego llegamos a Jauca, Concepción, Huancayo, y posteriormente llegamos hacia Huacabelica. Todo este tramo de esta vía, de la carretera central, está completamente asfaltada. Ya no tiene el problema del viajero, porque anteriormente llegaba una carretera firmada. Luego de eso, tenemos la otra vía de acceso, que es la Panamericana Sur, pasando por Cañete, llegando a San Rebé, no llegamos a Pisco, pero simplemente tomamos el desvío por la vía de los Libertadores, como que entiendo ese Ayacucho. Porque mucha gente piensa que la vía de los Libertadores solamente es para Ayacucho. No, no es que sea Ayacucho. Parte, la gran parte de la vía de los Libertadores pasa por territorio huancabelicano. Ok, pasa por Baitará, pasa por Rumichaca, en ese lugar que se toma el desvío hacia Huacabelica, que es un promedio de 100 kilómetros, también de vía asfaltada. No es vía de doble vía, es una vía bicapa de esta asfaltada, donde se van cómodamente, ¿no? Son cómodamente para llegar a Huacabelica, son 100 kilómetros. O sea, ya no tenemos también el problema de que podamos encontrarnos con carretera afirmada. Ahí tenemos ya las distancias, promedio de viaje son de 400, perdón, de viaje de Pima a Huacabel por la carretera central, es un promedio de 10 horas. Y por el otro lado, por Baitará, más o menos el mismo tiempo, 10 horas a 11 horas de viaje en bus. Ahora, eso no va con cargo propio, ya se reducen los tiempos, ¿no? Otra de las formas, ¿no? Bueno, los medios de transporte, los medios de transporte, tenemos los buses de las diversas empresas públicas de transporte público, por ejemplo, dentro de las cuales tenemos la empresa Unión Molina, que ofrece un servicio buscama, que generalmente sale a las 7 de la noche todos los días de aquí de Lima, y a Huacabelica está arribando aproximadamente entre 6 a 7 de la mañana, dependiendo de la carga de la carretera central, porque no es que Huacabelica esté tan lejos, ¿no? Ni se consuma demasiado tiempo por el viaje. El problema está el que de aquí, de la carretera central, desde Lima hasta La Oroya, nos encontramos con un tráfico infernal, porque pasa el trailer si uno tiene que ir a velocidad controlada, ¿no? Y aparte que es un poco peligroso. También tenemos la empresa Los Libertadores, y tenemos también, podemos hacer dos opciones. La primera opción es de irnos de Lima a Huacayo, hacer un pequeño descanso en Huacayo, porque hay carros mucho más cómodos hasta Huacayo, y luego de Huacayo podemos tomar un carro en la empresa Tictias, que sale cada dos horas, hacia Huacabelica, y hace un promedio de 3 a 4 horas de viaje. Asimismo, nosotros tenemos autos de Huacayo a Huacabelica, que salen en cualquier momento, tienen que llenarse con cuatro pasajeros, y el carro sale inmediatamente hacia Huacabelica. Provene dos horas y media, tres horas de viaje, ¿no? Es bastante cómodo en viaje hasta Huacabelica. Y por la Panamericana Sur, los buses salen de ICA, entonces tendrían que irse de aquí desde Lima hasta ICA, y luego de ICA tomar el bus de la empresa Oropesa. También tenemos algo que a muchas personas, a muchas agencias nos interesa mucho, el famoso ferrocarril del Tren Macho. Este ferrocarril del Tren Macho, actualmente estamos interconectando con el ferrocarril Transandino. Ustedes saben a qué me refiero con el ferrocarril Transandino, que es el ferrocarril del Lima a Huacayo. Lamentablemente, este servicio del tren, este año solamente está saliendo en seis fechas. Anteriormente salía, tenía doce salidas, eran salidas mensuales, tenía un tren turístico, un coche turístico y un coche clásico, muy bonito. Yo casi siempre he recomendado, por ejemplo, a los amigos que trabajan, a los agencias que trabajan aquí, que lo atractivo, por ejemplo, de esta vía férrea de Lima a Huacayo, es el tramo de Lima hasta La Oroya, ¿no? Y de La Oroya para Huacayo es un tramo paralelo con la carretera, y muchas veces es un viaje un poco cansado, porque el tren emplea muchas veces más de diez a doce horas. Entonces ya los pasajeros, al llegar a la estación de Huacayo, llegan completamente agotados. Aparte de eso, que para recoger los equipajes se mueven por una hora y eso es bastante tortuoso, ¿no? Entonces, generalmente yo siempre recomiendo a las agencias con lo que yo opero hacer que el viaje sea de Lima a La Oroya, que es precioso porque se ven las curvas, los isaps, los túneles, ¿no? Las alturas que se pasan, entonces es bastante espectacular, porque de La Oroya a Huacayo ya es paralelo con la carretera. Esto conecta, les decía, con el ferrocarril Huacayo Huacabelica, que tiene más o menos un promedio de 128 kilómetros de recorrido. Actualmente no está trabajando el tren macho, el resto de este ferrocarril no está funcionando, por el tema del deslizamiento de un cerro en el intermedio más o menos del recorrido. Pero, bueno, por informaciones me dijeron que a partir del mes de julio o agosto está empezando a operar nuevamente el famoso tren macho. El cronograma de las salidas actualmente son los lunes, miércoles y viernes, sale a las seis y media de la mañana de Huacayo a Huacabelica y retorna los martes, jueves y sábado en igual horario. O sea, no hay tren diario con una sola frecuencia, sino es interdiaria las salidas, por favor. Porque eso es muy importante, porque a veces hay agencias que meten el tren macho y el pasajero llega allá y dice, ¿dónde está el tren macho? Bueno, solamente encontramos solamente al macho menos, no al macho, ¿no? Bueno, continuando con el tren macho, ahí ustedes tienen la fotografía del tren macho ya ahora modernizado, porque modernizado no digo entre comillas, porque dice que sale cuando quiere y llega cuando puede, ¿no? Y eso es el lema. Y si no cumple eso, simplemente no es tren macho, ¿no? El tren macho menos es el lima Huacayo. Este tren ya es al diésel, porque inicialmente el tren era pues un tren a vapor, que tomaba más de siete, ocho horas o casi todo el día el viaje. Ahora este tren macho, si es que llega en buena hora, en buena onda como se dice, hace pues por lo menos cinco horas de viaje. Yo les recomiendo que experimenten este viaje. Los pasajeros que yo tuve la oportunidad y que tengo la oportunidad de llevar en su gran mayoría de turismo receptivo, la verdad es que disfrutan como nunca. Y tenemos opciones para viajar. Este tren ahorita, la fotografía de ustedes es en la estación de Chilca, desde donde es el punto de partida en la ciudad de Huacayo, distrito de Chilca, en la ciudad de Huacayo. El tren macho me ofrece dos tipos de servicios. Me ofrece un coche buffet, que es un coche con asientos numerados, que tiene una mesita, ustedes pueden apreciar a la gente comiendo en la mesita, es mucho más cómodo. No es un asiento reclinable, por si acaso es un asiento frente a frente, ¿ok? De cuatro pasajeros. Pero la ventaja es que si uno compra los tickets, tiene la seguridad de sentarse. En cambio, en el servicio de primera, aunque le parezca inaudito, en el servicio de primera, pues, el que puede, puede, el que no puede, se queda parado o viaja como sea. No tiene mesa, no tiene ningún tipo de comodidad. La opción que nosotros ofrecemos como agencia a los pasajeros es que ellos pueden viajar en la locomotora. Si son diez pasajeros o quince, van haciendo cambios. Y es emocionante viajar en la parte delantero. O sea, con el maquinista, van viendo otro ambiente. No se van de frente, pueden tomar fotos, las fotos que quieran. Es un viaje, pero, espectacular, en la parte delantero de la locomotora. O sea, ese es el servicio adicional que nosotros como agencia, como Turín Condino, ofrecemos a los pasajeros. Ahí ustedes pueden apreciar, el tren macho está ascendiendo, ¿no? Está ascendiendo hacia las alturas de Huancabénica. Porque el tren macho parte de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, que es Huancayo, es la altura donde está Huancayo. Luego desciende hasta 2.800, más o menos aproximadamente, que es el punto más bajo, que es la localidad de La Mejorada. Luego de La Mejorada nuevamente empieza a ascender, y ahí es donde el pobre tren macho es el que sufre, y tiene ese viejo macho para que pueda trepar toda esa puesta, porque sube hasta los 3.700 metros, ¿no? Entonces, es una barbaridad, y ustedes van a ver que es una corta distancia para semejante altura, que tiene casi un kilómetro de altura que tiene que subir, pero el viaje, como yo les digo, la verdad es espectacular. Ustedes tendrían que experimentarlo, no solamente verlo en fotos, sino experimentarlo, y de esa manera pueden gozarlo, ¿qué es eso? También tenemos un servicio charter. Es un servicio que se puede hacer en privado, ¿no? Para las personas que lo deseen, es el servicio del automólogo. Ese es el automólogo, es macho, no sé si es macho o igual, pero ese es el automólogo, es un solo coche autopropulsado, ¿ya? Ahorita en esta fotografía está cruzando el puente Chanchas, que está sobre el río Chanchas, está en la localidad de Huancayo. Este tren tiene una capacidad de setenta cientos, setenta cientos, pero es charteado, se puede chartear, no hay problema. El costo, más o menos, es un promedio de 2.500, 3.000 dólares, es el costo del chartero, del tren, del automólogo. A ver, lejo que tome la foto. Este automólogo también es muy importante, porque aparte de nosotros, cuando hacemos los tours, ofrecemos, no lo puse acá en la foto, no lo puse en la foto, antes de partir con el tren, ya sea con el tren macho o con el automólogo, ofrecemos el servicio de un tour dentro del patio de máquinas, porque es una instalación dentro de lo que están los ambientes del aeropuerto en Guantá y Guantávenica, donde se pueden contemplar las máquinas antiguas, las máquinas a vapor, las primeras máquinas a vapor, las Rogers, que llegaron inicialmente acá al Perú, y también podemos contemplar los diferentes tipos de máquinas, los diferentes talleres como los trabajadores arman y ensamblan las piezas para las locomotoras. Este es el interior del automólogo. Aquí los asientos no tienen mesa, no tienen mesa, son libres. Ese es el interior del automólogo, es un solo coche. Hay como lo podrán apreciar, es que tiene forma de ser chateado, con un grupo de ingleses que estaban viajando a la ciudad de Guantávenica. Y ya bueno, dejando lo del tren, como les decía, el tren hace un promedio de viajes de 5 a 6 horas, si es que está de buen humor. Pero si está de mal humor, llega cuando quiere, ¿no? Llega cuando quiere. Llega si puede, ¿no? Entonces, eso es un poquito la desventaja, fechas en que, ya sea por huay o porque se malogró el tren simplemente, se demora, se demora bastante. Si nosotros hacemos el servicio en charter, el tren está a disposición durante 7 horas. Ojo, no más, 7 horas. O sea, el viaje normalmente en esos robados es en 4 horas. Pero como es a disposición, nosotros podemos hacer paradas en diferentes lugares muy atractivos. Podemos hacer paradas en los puentes, podemos hacer paradas en los túneles, en los lugares que nosotros creamos conveniente. Una de las desventajas, por ejemplo, de viajar en el tren, es que en el trayecto de Guantávenica no se puede ver una joya muy preciosa que tiene Guantávenica, que es el puente colonial de Escuchaca. Es un puente muy histórico, por el cual pasaron, inicialmente, era un puente con arte, por ahí pasaron las incas, pasaron los incas, porque forma parte del camino principal del Inca, que viene de Gajamarca hacia Cusco. Y cuando ya se volvió, cuando se construyó la época de la colonia, por ahí pasaron las extensiones libertadoras. Pasó San Martín, pasó Bolívar, pasaron mucha gente importante por ese puente. Cuando nosotros vamos con el tren macho, no tenemos la oportunidad, porque el tren macho es una parada de 5 minutos en Escuchaca para comprar chicharrositos y guayitos, nada más, y no parte el tren. Entonces, esa es la desventaja. Entonces, cuando vamos con carro, o vamos con el automagón, sí podemos tener la oportunidad de pararnos y hacer el paso por el puente de Escuchaca. Dentro de los servicios que contamos en Huacabelica, tenemos los hoteles. En cuanto a los hoteles, tenemos solamente un hotel de tres estrellas, que es el Hotel Presidente, que es la misma cadena del Hotel Presidente de Huacay que el Hotel Turista de Huacay. O sea, del mismo propietario que también es el Hotel Presidente de La Cera. Y dentro de los hostales recomendados, tenemos el Hostal Ascensión, el Hostal Tamacho, el Hostal de Isabel, el Hostal La Portada. Son hostales muy bonitos, muy cómodos, que tienen baño privado, ducha de agua caliente, porque Huacabelica es esencial, el agua caliente, porque si no salen chupetes, salen chupetes, y tienen telecabios. Es un lugar muy cómodo, pero también son muy, muy, muy cómodos los hostales. Son muy económicos, tienen un promedio de costo de 50 soles, una habitación simple, una doble está en 60, 70 soles en los hostales. El Presidente está en los 265, si mal no recuerdo, una doble, es el mismo, la misma tarifa que de repente, si ustedes trabajan con Huacayo, es la misma tarifa que maneja para Huacabelica. Y dentro de las terras, tenemos las clásicas pollerías, tenemos los chifas, tenemos cevicharías, y fuente de soda. Si ustedes viajan a Huacabelica, yo quiero recomendarles algo típico de Huacabelica, que no lo van a encontrar en un sitio. Ustedes de repente, estoy hablando bastante de Huacabelica, con mucho énfasis, no soy huacabelicano, y me encantó Huacabelica, no tengo nada de Huacabelica, pero es una tierra agradable, muy linda. Les recomiendo que cuando lleguen a Huacabelica, busquen una fuente de soda, que se llama delices de grampo, si mal no recuerdo, y prueben un pastel de grampo, una mazaborra de grampo, o prueben con la persona que le gusta tomarse su calientito, y al día siguiente estar sin la resaca, prueben un ponche de grampo, y van a ver que al día siguiente, está como un huevo, como si le hubiesen tomado nada. Al contrario, es un buen digestivo, el grampo es un fruto siniestro, crece en el campo, nadie lo siembra, crece en forma de espinas, es muy bueno, tiene bastante vitamina C. Y hay un amigo, el señor Emilio, que es el experto, yo no hablo mucho de grampo, más que solamente lo he degustado, y algunas recomendaciones que me dio, yo los admito, cuando llegue a Huacavelica, primero busque su aire audito. Ahora, vamos a pasar a lo que es, ya ustedes vieron antes, el mapa de la Ruta de los Espejos, dentro de la Ruta de los Espejos, nosotros podemos proponer una cosa, si nosotros llegamos a Huacavelica, porque la proposición ahorita de este evento, es que la persona tenga que llegar a Huacavelica, y de Huacavelica aparta con los dos. Una cosa muy importante, yo trabajo con varias agencias, siempre me han pedido, ya me dicen, el señor, quiero un tour, hoy día, un servicio compartido en Huacavelica. Lamentablemente, les digo que en Huacavelica, no tenemos casi servicio compartido. Huacavelica se caracteriza, en principio, para seguir hablando de esto, es una serie muy tranquila, y yo quiero recomendarles también, cuando vayan a Huacavelica, buscan todo lo que tengan en la mano, todos los celulares, los Iphones, toda la última generación, lo tengan al aire, nadie los va a quitar, nadie los va a ranchar, si tengan la nación, si no me cobran a mí, si no yo les devuelvo, y se les arrancha, porque es una ciudad muy tranquila, muy, muy tranquila, y no hay combis, por si acaso, no hay combis, salvo para las zonas rurales, porque en la ciudad no hay ni una combi, como decía Roberto, no es una ciudad con dos chozas y punto, pero qué lindo hubiese sido si hubiese mantenido su arquitectura colonial, porque hubiese sido mucho más atractiva, que lo que es con los edificios. Les mencionaba que los tours en Huacavelica generalmente son privados, salvo que haya, pues, un grupo completo de 10, mínimo, de 15, para hacer un servicio compartido, aunque vengan de diferentes agencias, pero generalmente, los tours lo hacemos en servicio privado, porque no hay mucha demanda, es un sitio exclusivo para personas exclusivas, es lo que siempre manifestamos, es un tour muy, muy lindo para hacer acá. Aquí tenemos el mapa, partiendo desde Huacavelica, nosotros recorremos hacia la zona sur, hacia la zona sur. El primer atractivo que nosotros vamos a encontrar en la ruta, va a ser las Puyas de Raimondi, que Roberto ya lo explicó, es un bosque muy bonito, a la cual hay que caminar, ojo, no está acostada la carretera, no está que yo me bajo y ahora estoy viendo las Puyas, no, se puede fotografiar desde lejos, pero no es lo ideal, porque no se ve tan claramente, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos tener al alcance las Puyas, y para poder admirar todo lo que son las Puyas, hay que subir una puestita, que es más o menos de unos 15, 20 minutos, caminando, ¿ok? para poder apreciar claramente las Puyas. el siguiente punto, es un punto de un cruce carretero, que va, que divide la carretera, uno hacia Pisco, y el otro hacia Chincha, o sea, nosotros de Huancabelica, podemos salir a Chincha, que está bastante cerca, por Villa de Arma, y a Pisco, por la ruta que va, la ruta de los Espejos. Uno de los puntos, que confunde mucho la gente, y es bastante atractivo, se llama la Baticola. ¿Qué cosa es la Baticola? La Baticola es una entrada a la carretera, ¿no? La carretera sube de Huancabelica, y se va hasta el fondo, y da la vuelta, ¿no? Es un espiral que da la vuelta, en sí mismo, y mucha gente se siente confundido, yo por ejemplo, a mi pasajero les hago una eliminancia, cuando salimos, le digo, ¿a dónde vamos? ¿A la derecha o a la izquierda? Pasajero que está desatendido, no sabe dónde ir, o nos vamos a la derecha o a la izquierda, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Si estamos yendo hacia Pisco. Y la verdad que confunden, porque como le entra, al fondo da la vuelta, nuevamente retorna al mismo punto de ingreso. Entonces, muchos se confunden, dicen a la izquierda, ah, ya muy bien, vamos a Huancabelica, porque si nosotros bajamos a la izquierda, vamos a llegar a Huancabelica, ¿no? Entonces, es un punto que confunden. Y hay mucha gente, que ya pasó esta mala experiencia, por irse solo, han regresado al mismo punto de donde partieron. ¿Por qué? Porque se confundieron la vuelta, ¿no? Ese es el primer punto, muy bonito, muy atractivo. Luego tenemos, el centro experimental, ¿no? De Tocumachay, que es un centro experimental, de, de Camelinos Sudamericanos, Camelinos Sudamericanos. Luego nos viene una Pampa, que forma parte de la Comunidad de Estomago, donde se puede ver Camelinos Sudamericanos, en cantidad. Alpacas, llamas, se ven en cantidad. Ahí es donde nosotros, nos paramos con nuestros pasajeros, cuando nos paramos los pasajeros, para poder, para poder, que les digo, ¿no? Tomar fotos con todas las alpacas. Ahí está una fotografía de la Laguna de Choclococha, con la descripción de lo que nosotros podemos ver en la ruta de los espejos, la flora y fauna, netamente andina, ¿no? Y podemos también tener el, orgullo de haber llegado al punto carretero más alto, mucho más alto que Ticno, que es el, de la Guaynajaza, que está a 5.059 metros. Ahí ustedes, podemos apreciar, por ejemplo, la famosa Vizcacha, esa es la animalita o silvestre, que está hacia la izquierda del mío, cuando la ven ustedes. Es la Vizcacha, es un animal que se mimetiza con las rocas, ¿no? Cuando vamos con los pasajeros, o sea, ¿quién ve el primero que ve la Vizcacha? Y nadie ve cuando está ahí al fendecito, pero la Vizcacha no se nota absolutamente nada porque se mimetiza con el terreno. Ahí están las puyas de Raimondi, este es el primer punto donde nosotros hacemos la parada, el que desea puede subir, el que no desea no, porque es un poco pesado, como estamos a más de 3.700 metros del nivel del mar, hay mucha gente que no le responde el corazoncito. Ahí están las alpacas, que tiene como fondo, el levado que les habló Roberto, es el levado de Guamarrasu, es el principal apu de Huancabelica, que tiene más o menos una altura de 5.500 metros, en el tope. Para llegar a ese levado hay que seguir una trocha o a pie, no es un poco lejos. Las alpacas son un espectáculo, ahí ustedes pueden ver a nuestros pasajeros, tomándose fotos, no cobran 1 dólar, no cobran las alpacas, simplemente se dejan tomar las fotos, las alpacas, no es uno de los atractivos que genera esta fiesta en esta ruta. Y otro punto también que nosotros podemos hacer es la interacción con los pobladores. Hay pobladores, hay pastores de estos animales que vienen a recibir a los turistas, que estamos de paso por supuesto, y vienen y conversan, entonces pueden contar sus experiencias, porque a la gente les admira verlo, casitas siempre dicen, esos señores viven allí, siempre viven toda la vida, están constantemente, solamente bajan los sábados o domingos a hacer sus compritas, traen acá y viven permanentemente. Dicen que es una puna, por supuesto, es una puna de la zona más hermosa. Ahí tenemos la comunidad de Cucapampa, el fondo ustedes pueden ver es un color rojizo, Pampa Roja, es un paisaje muy bonito, ahí estamos sobre los 4.800 metros sobre el nivel del mar, no estamos ascendiendo hacia la Brachonta, este es uno de los puntos altos, está a 4.825 metros sobre el nivel del mar, toda esa parte es carretera asfaltada, ahí está la distancia a Pisco, desde ese punto, son 255 kilómetros a Pisco, y hacia la izquierda, está señalando las minas que existen, que pertenecen a la mina Buenaventura, por ahí está enseguida a Ayacucho, ojo, por esa carretera también se puede hacer otra vía de acceso, hacia Ayacucho, se tiene que bajar hasta la zona de Lircay, para luego dirigirse, eso sí es trocha, no es asfaltado. Luego tenemos el punto más alto que les decía, y para certificar, les he puesto una fotografía con pasajeros, para que ustedes puedan ver, 5.053 metros sobre el nivel del mar, y la primera fotografía que nosotros, que yo les presenté justamente, está tomada desde ese punto, está tomada hacia Nevado, son 5.059. Mucha gente me decía, ojo, que no nos tomé la fotografía, cuando ellos se subieron más, me dijeron, estamos a 5.059, yo quiero llegar a 5.600, y seguían subiendo, porque más arriba, ellos han caminado, no los puse, pero tienen muy buen físico. A partir de la Bachonda, ya empezamos el descenso, hacia el manto de lagunas. Ahí nosotros, ya podemos ver, una lagunita, muy bonita, que es la laguna del Pulto, Pulto Chico, la primera laguna, con la que nosotros nos encontramos, en el trayecto de la Ruta de los Espejos. Yo creo que los comentarios, sobran. Mejor es, ¿no? La expresión gráfica, que nosotros podemos tener, ¿no? Ahí, nuevamente, desde otro punto de vista, tenemos la laguna del Pulto, ahí podemos conquistar aves, podemos conquistar a la vallata, hay vizcachas, hay baviotas, hay diferentes vallenales de aves, que están circundando la laguna, ¿no? Al costado, al costado, tenemos otra lagunita, que es la laguna del Pulto, grande. Miren, tiene otro color de, tiene otro color de agua, otra tonalidad de agua. Nada está con Photoshop, por si acaso, nada, nada. Todas las fotografías, están tal como se han, tomado, no están reales. Y ahí ustedes pueden ver, unas jaulas flotantes, de las truchas, que es el lugar donde crían, ¿no? Hay bastante trucha, en esta zona, nosotros podemos obtener la trucha. Y al fondo, está la cordillera, que se da, que da hacia la zona de Santana. Luego tenemos, acá hay un pueblito fantasma, que mucha gente, me pregunta, ¿qué pasó con este pueblo? Piensa que es una ruina inca, o pre-inca. No es ninguna de las dos cosas. Es un pueblo, anteriormente, la comunidad de Chocloconcha, estuvo ubicada en esa zona, en la iglesia, preciosos en pura piedra, toda la población en pura piedra. Bueno, el agua, un tiempo, creció demasiado la laguna, inundó, que migrar, hacia la parte alta, para poder hacer su nuevo, asentamiento. Luego tenemos, la laguna más grande, que es la laguna de Chocloconcha, y ahora vamos a ver, por lo digo, que tiene 16 kilómetros, tiene alrededor de, 160 millones de metros cúbicos de agua. Y ustedes conocen Ica, ¿cierto? Ica florece, ¿no? Con mucha agua, ¿cierto? ¿De dónde vendrá esa agua? De Huancaderica. Justamente, gracias a Huancaderica, es lo que, Ica, tiene toda esa cantidad de plantas, esa cantidad de producción, ¿no? Pero, Huancaderica no tiene nada de esa agua. Ese es el problema. los Huancaderica, los Huancaderica, nos dan el permiso a Ica, para que puedan utilizar el agua. Imagínense. ¿Qué podemos hacer en esta laguna? Podemos hacer pesca deportiva, podemos hacer paseo en bote, que es emocionante, es precioso esta laguna, no hay ningún peligro de corriente. Generalmente, los paseos los hacemos en la mañana, porque en la tarde, por el frío, es incómodo, no es tan cómodo ya hacer paseo por las tardas. Entonces, es preferible hacerlo en las mañanas. Ahí tiene otra lista de la Laguna de Choclococha. Es otra lista de la Laguna de Choclococha. Y esta es la otra laguna, ya pasando ahí, entre la Laguna de Choclococha y esta laguna que estoy presentando, hay una laguna, hay una población que se llama Santa Inés. Es la división de la carretera, que va hacia la izquierda, va hacia Ayacucho, a la vía de los reglutadores, y de frente va hacia Pisco. ¿Ok? Cualquiera de las dos rutas, podemos tomarlo, ¿no? Esta es la Laguna de Choclocha, ¿no? La Laguna de Choclocha. Luego tenemos la Laguna de Choclocha. La Laguna de San Francisco, no tengo la foto, no lo tomé. Aquí nos encontramos, afortunadamente, con un grupo de lanzantes de tijeras, que es el ícono de lo que nosotros podemos hablar huancabelica, ¿no? Es la verdadera expresión ancestral de lo que es la autenticidad huancabelicana en los lanzantes de tijeras. Y a Roberto también explicó sobre la belleza que vamos a ver ahorita. Yo lo traté de remarcar para poder resaltar la figura de una bella durmiente. Yo me puse bella durmiente, pero es bella dormida, ¿no, Roberto? Bella dormida. Entonces, ahí tenemos la figura que pueden verlo, ¿no? Desde el punto de vista. Aquí lo he puesto con amarillo para poder resaltar las formas. Es un cerro muy hermoso. Yo conozco a Digo María. Muchos de ustedes se conocen a Digo María. Han visto la bella durmiente. Solamente es perfilada, pero aquí es una mujer completa con toda la facción, ¿no? Todas las facciones que pueda tener. Y está al pie del carretero. Nosotros podemos tomar fotos desde el pie del carretero, ¿no? Yo les mencionaba que esto podemos hacer como full day. Pero, ¿qué hacer en Huancabelica aparte de hacer la ruta de los espejos? Nosotros podemos tener opciones también de hacer algo en más en Huancabelica. Tenemos un circuito monumental. Ahí ustedes pueden ver la Plaza de Armas con una pileta colonial. El fondo es la iglesia, la catedral. La catedral de San Antonio. Es una iglesia, es una catedral del año 1700. La portada, es una portada labrada en piedra roja. No es pintura. Mucha gente piensa que es pintura roja. No. Es piedra roja, piedra labrada. Pintura interiormente, bueno, tiene sus abogos en su santares en pan de oro y pintura de la Escuela Cusqueño. Muy bonita. Hay pinturas muy hermosas y resalta en la Plaza de Armas. El tiempo de recorrido. Nosotros en el circuito monumental podemos hacer a pie o podemos hacer en carro. En carro son tres horas, a pie son seis horas aproximadamente. Es alrededor de la ciudad. Se visitan las ocho iglesias. La iglesia de San Francisco, la iglesia de San Sebastián, la iglesia de Santana, una de las primeras iglesias de Huancabelica. Asimismo, podemos observar las casonas y balcones coloniales, que todavía Huancabelica conserva, ¿no? Y otro punto también importante, que se visita en su lugar, que es un conjunto rocoso, que es bueno, una formación de un terremoto y ha formado pruebas internamente. Y uno de los puntos muy lindos en lo que es la visita a Huancabelica, dirigido específicamente en su la mayor para el turismo recetivo, es el circuito de Asobe, o el circuito de Mercurio, que nos lleva a una comunidad, que yo le llamo comunidad de piedra, que es una muy bonita la comunidad de San San Mar, que está a 20 minutos de Huancabelica en carro, o sea, tenemos dos opciones de contarlo. Ahí pueden ver ustedes un puente, es un puente colonial, hecha en base a piedra. Y la gran mayoría de las casas son hechas en piedra, no son piedra inca, son piedras de la zona, piedra chejo, que le llamamos, y lo van colocando, y es muy bonito, el paisaje es precioso de esta comunidad de San San Mar. Otro de los circuitos que nosotros tenemos aquí, antes de pasar, quiero mencionarles que en el anterior circuito, nosotros visitamos la mina de Mercurio, la mina de Santa Bárbara, la mina de Santa Bárbara, y también podemos apreciar Huancabelica desde un mirador natural que está a más de 4.500 metros sobre el medio del mar, donde uno está parado y da la sensación que el viento te va a gastar y podemos ver toda la ciudad de Huancabelica. También en Huancabelica tenemos cultura inca, cerca de Huancabelica, no estamos hablando de Huaycará, estamos hablando de cerca de Huancabelica, está Incañán. Huancabelica es un centro inca, era de observación astronómica, hay pozas muy bonitas, labradas dentro de unas rocas, donde se veían como miradores astronómicos. Adicionalmente, a la izquierda, ustedes podrán ver una figura de una calavera, donde se veía una calavera, es un bosque de piedras, se llama un bosque de Sachatite, y esto se complementa con la visita al distrito de Illauri, donde podemos apreciar lo que es tejido netamente huancabelicano. Algo que yo valoro mucho de lo que son los recorridos a Huancabelica, que es no muy conocido, pero sí, las personas que llegan son muy apreciadas. Yo tuve la oportunidad de hacer un guía a un canal de televisión, Canal 5 de Francia, hace dos años atrás, y quedamos bastante contentos de ver esta maravilla que le llamamos la cultura libre de la nación chocca. Ustedes pueden apreciar al Senado de Derecho, estamos mostrando dos personajes, dos varones y una dama, de la vestimenta típica de los pobladores de la nación chocca. Ustedes podrán decir de repente, no, bueno, ellos se han disfrazado para una ocasión. No. Casi la gran mayoría del tiempo, y es para un vestido así, para un vestido así. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a esa comunidad, se llama la comunidad de Tiquejaza, hemos llegado a un grupo de franceses y habíamos hecho la presentación de un evento que se llama Cuchucha. Cuchucha es un trompeo con los codos. Entonces, pero es toda una ceremonia. A nosotros generalmente, en el periódico lo que hacemos, han presentado como dos luchadores de espaldas y que se dan de corazos nada más. Pero es todo un acontecimiento. Es una forma de que los jóvenes se reúnen de diferentes comunidades a una fecha adecuada, se reúnen juntos y salen de vuelta. Entonces, ahí se enamoran, ahí se declaran de enamor. Entonces, si es que no le haces caso una chica o un chico, entonces ahí, conjuntamente los varones, hacen la disputa de quién es el más fuerte a través de la lucha. Y una cosa también importante son los danzantes de tijeras. Nosotros, como agencia de viaje, todos los tours que hacemos hacia Huancabelica, presentamos los danzantes de tijera en exclusiva para nuestros pasajeros. O sea, ahí ustedes podrán ver a otro grupo de pasajeros, de turistas, que están apreciando los danzantes de tijeras. Ahí, también otra actividad, ¿no? de la cultura huancabelicana, la auténtica cultura huancabelicana de la nación Chopra, que está haciendo aquí a Huatuy, que es un trabajo comunal de traslado de las vigas, de los árboles, desde diferentes lugares para la construcción de sus locales comunales. ¿No? El periodista ese día, el tremendo hombrón, como se dice, el granazo, los chocos en el chapito, y dice, ah, yo cargo a este truco, esto no pesa nada. A ver, ponte a cargar. Casi la rompe la columna, porque no podía cargar. Mira, está con ajustes el señor. Ahí está la mujer huancabelicana. Ahí está la mujer huancabelicana. Aquí yo les estuve poniendo los programas que más o menos podemos trabajarlos en Moncabellica, que son el full day de la ruta a los espejos. Adicionalmente, el full day de circuito monumental, Chopra, etc. Y podemos también tener programas de dos días y una noche, combinando lo que es circuito Asobe con la ruta a los espejos. Tres días y dos noches, lo que es circuito Asobe, cultura viva, y lo que es la ruta a los espejos. Cuatro días, circuito Asobe, cultura viva, la ruta a los espejos, Puchkus, y Cañane. O sea, combinando casi todos los aspectos que tiene Huancabelica. Adicionalmente, en Huancabelica, nosotros podemos tener trekking, trekking a los nevados, a Guamarrazo. Podemos tener esos trekking en Huancabelica. también hay para hacer lo que es bicicleta. Y bueno, nuestros servicios, tenemos movilidad, tenemos guiado, tenemos la reserva y tenemos la información turística. Y ustedes ven la portada del Hotel Presidente de Huancabelica, del costado está en la Catedral de Huancabelica. Ese es el Hotel Presidente, es un hotel con una presentación muy bonita, la portada es bastante atractiva, de piedra. Es un hotel bastante agradable, eternamente, ¿no? Bueno, eso es Huancabelica. Huancabelica también nos ofrece la posibilidad de hacer un paso. Hay una cosa que de repente quiero aclarar. Hay gente que viaja a Ayacucho y dice, no, me voy a Ayacucho y voy a pasar por Huancabelica. Y cometen un error. Mucha gente piensa que llegamos a Huancabelica y podemos encontrar movilidad a disposición a Ayacucho. Eso es mentira. O sea, hay pasajeros que sufren ese percance cuando dicen, me voy de Huancayo a Ayacucho. Pero me quedo un ratito en Huancabelica y seguro que encuentro claro. No, no hay movilidad a disposición de Huancabelica a Ayacucho. No hay movilidad inmediata. Hay, creo que Molina, que no hay un robo de foco. Molina que no lo ha hecho, ¿no? Pero no hay, en el día, por lo que no vamos a poder encontrar. Es una de las falencias que tenemos en Huancabelica. Bueno, yo quiero agradecerles su atención. Espero que haya aportado de galgo. Eso ya es su disposición. Buenas tardes. Aplausos. 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 Bien ha sido la intervención del señor Alberto Rodríguez, representante de la agencia de viajes turismo andino, al quien agradecemos su participación. De hecho, lo hemos invitado también para que, conforme nuestra mesa de honor, al que más adelante hagamos las preguntas de nuestro público. Vamos a continuar. Nuestro siguiente, doctor, será el señor José Quipe, que es del área de conservación regional, Gobierno Regional PUNIN, y desde esta tribuna, desde el tema Propuesta Turística Sostenible en el Nevado del Huayta, Vaya. Vamos al señor Alberto, ¿cómo corresponde? Con un fuerte aplauso, por favor, damas y caballeros. Bueno, primero para saludarlos, y agradecer también la invitación de parte de PROMPERÚ, que en coordinación con la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional PUNIN y LIRSE TUR, del mismo departamento, nosotros hemos venido a ofrecerles una propuesta sostenible dentro de la cordillera del Huayta Payana. Quien les habla, actualmente, es el jefe del área de conservación regional Huayta Payana. Nosotros estamos ya establecidos desde 2011, el 21 de julio del... Nosotros estamos trabajando en este área de conservación. Ya nosotros hemos dispuesto con un tema de reforzar el tema de conservación y protección en lo que es en las cuatro subcuentas que está dentro del área de conservación, que son 22.406 hectáreas, está en la subcuentra de Churcas, Achamayo, Tulumayo y Pariahuanca. Nosotros estamos trabajando en el tema de conservación dentro de las cinco comunidades campesinas que son Pacarcaya, Aichana, Copalca, Quilcas y Maracocha. Nosotros estamos haciendo los trabajos respectivos para fortalecer a estas comunidades en el tema del turismo rural comunitario. En esta ocasión he venido a ofrecerles nosotros el trabajo que hemos venido desarrollando ya desde el 2012 y 2013, que en coordinación con estas comunidades hemos podido trabajar. un colán de fotografías que nosotros hemos trabajado como Cerencia de Recursos Naturales de la zona de intervención que ya estamos trabajando. ¿Si me ayudo por favor con la luz? La autos a la semana sense. ¡Aguien! ¡Gracias! ¡Gracias! Al parecer hay un problema técnico Yo les puedo dejar el video para que lo puedan observar más detallado Quisiera ya comenzar con la exposición Bueno, como ya les comentaba Nosotros tenemos dentro del área 22.406 hectáreas Que estamos conservando Nosotros ya tenemos una zonificación Como toda área natural protegida de administración regional Nosotros estamos encargados de esta zona El gobierno regional a través de la gerencia de recursos naturales Nosotros estamos haciendo el tema de conservación y trabajos Actualmente tenemos 18 lagunas Tenemos 11 picos Entre ellos están los más resaltantes Que son el Nevado Cochas El Nevado Itapayana El Nevado Ventanilla El Nevado Putcacocha Las lagunas más representativas Que son Laguna de la Suntay Chuspicocha La Laguna Putcacocha También tenemos diversidad de flor y fauna Que actualmente nosotros estamos protegiendo Dentro de la zonificación Hemos contemplado 6 zonas de protección La zona de protección estricta La zona de aprovechamiento directo La zona de lo que es turismo y recreación También hemos visto el trabajo de la zona de uso directo El trabajo también que estamos realizando Referente a las comunidades que nosotros estamos Nosotros ya con un trabajo que hemos tenido en coordinación también Dentro del gobierno regional con las diferentes direcciones Dentro del área que hemos encontrado actualmente amenazas Trabajos que ya hemos tenido reforzando Uno de esos es la cosmovisión andina Que es un trabajo en coordinación Que estamos trabajando con las diferentes Casas espirituales Las panacas Lo que son los apu huaytapayana Asociaciones que realizan pagos En la cordillera huaytapayana Ya sea en la laguna La Suntay Y la laguna Carhuacocha Y Cocha Grande Nosotros hemos podido identificar Que estas personas van y realizan Es un tema de cosmovisión andina Es un trabajo que ellos realizan Una costumbre que nosotros tenemos Nosotros hemos trabajado para que Este trabajo sea de manera sostenible Como realmente se realizaba hace muchos años Hemos podido identificar que hay personas Que van y no están trabajando De una manera adecuada Que lo están dejando muchas veces Contaminado con materiales de residuos inorgánicos Nosotros ya hemos coordinado Con las universidades La Universidad del Centro de Perú Que se encuentra en Huaycay La Universidad Continental La Universidad Alas Peruanas Para hacer una red de voluntariado Y llegar y sensibilizar a estas personas Realizando talleres Realizando coordinaciones De igual forma Otros avances que hemos tenido Dentro de la gerencia Y dentro de la región Ya nosotros tenemos Un comité de turismo De la cordillera de Huaytapallana Que ya se conformó Ya nosotros tenemos un presidente Que son los mismos operadores turísticos También está el Irsetur También está la policía ecológica Un trabajo en conjunto Que nosotros estamos realizando Con ellos y coordinado Dentro del área Dentro del área Ya nosotros Al crearlo en 2011 Hemos podido Observar que algunos temas Como hemos encontrado Ocho mineras Dentro del área Actualmente nosotros ya venimos Realizando trabajos Con Dixetur Con Dixetur Allí en Kunín Bueno Ya Para presentarles Lo que es la propuesta De Turística sostenible Dentro de la cordillera Huaytapallana Vamos a tocar Un poco de lo que es El tema general Lo que ya les venía explicando Nosotros El área de conservación Se crea ya Con el decreto supremo 018-2011 Minam Que básicamente Nosotros tenemos Un objetivo Que es conservar La diversidad biológica Y paisajística Presente en ella Garantizando Un uso adecuado De sus recursos hídricos En beneficio De la población Como les venía mencionando Es cabecera De cuatro subcuentas Chulcas Achamayo Turmay Y Pariahuancas Algunos temas generales Que ya les iba comentando Dentro del área Tenemos 18 lagunas Y 11 picos Las más representativas Chuspicocha Las Suntay Cocha Grande Carhuacocha Utca Cocha Las lagunas O bueno Los picos Más representativos Tenemos En Chuspi El Huaytapallana Que muchos ya De nosotros Hemos escuchado El Nevado Cochas El Nevado Ventanilla También encontramos 104 especies De flora Y de igual forma Nosotros tenemos 55 Ya registradas Especies de fauna Igualmente Igualmente Toda esta parte De acá Es la cordillera De Huaytapallana Como les mencionaba Tenemos Cuatro subcuentas Esta parte de acá De acá Es la subcuenta De Chulcas La parte de acá De la cuenca De Pariahuanca La parte de acá De Turumayo Y la parte De Chumayo Como mencionábamos Nosotros Venimos Trabajando Ya un desarrollo Sostenible Con las comunidades Con las cinco comunidades Nosotros En esta fotografía Podemos apreciar Que todavía Tienen la costumbre La chatitaria Su gastronomía Lo que es Su potaje Que es la La shakta Que es Prácticamente A base De la carne Deshilachada De carnero Con un pequeño adrezo Unas torrejas De maíz La papa Sancochada Y lo que es El queso Para presentarles Las comunidades Que nosotros Ya vivimos Trabajando Una de ellas Es Marancocha De Chana Que se encuentra En el distrito De Comas Exactamente A tres horas De la ciudad De Huancayo Esta es una De las rutas Que se viene Trabajando En la ruta De Anchihuahua Que nosotros Venimos trabajando Por el tema De promocionar Y poder Ayudar Y apoyar A estas comunidades En esta ruta Podemos observar Un cerco De vicuñas Que actualmente Cuentan con 130 vicuñas Que este 2 de julio Se está haciendo El primer chaco Ecoturístico Allí en la ruta Uncunín Exactamente En esta comunidad Maracocha Echana Podemos Visitar La laguna De Pumacocha Que se encuentra A 4.700 metros Sobre el nivel Del mar También estamos Trabajando En la ruta De Tamachay Que prácticamente Se realiza Esta ruta A caballo Generalmente Se demora Unas 4 a 5 horas Esta ruta Esta es la comunidad Esta es la plaza Principal Como podemos observar Todavía Tienen la costumbre De realizar El tureque O todavía Usan el tratado Mediante llamas O alpacas La comunidad Realiza Y está trabajando El tema De sus lácteos De forma natural Porque Como es un área Natural Protegida De los pastos El mismo El mismo Alimento Que usan Para los animales No tienen Químicos De igual forma Una de las actividades Que ellos realizan Son su carrera De morchujos Las carreras En caballos El mismo trabajo La vestimenta Que usan Lo que son Las alpacas Las piernas Para el traslado Estas son Unas fotografías Que se han tomado Dentro de la zona De la cantidad De alpacas Y llamas Que se dedican Netamente De la comunidad De Maracocha Y Chana Esta es una fotografía De una roca Según la historia Que nos cuentan Los comuneros De la zona Es que un viajero Se quedó Sentado Se quedó Después de dos días De viaje Que estuvo Realizando esta ruta Se quedó sentado Y se quedó dormido Nunca más pudieron Observar al comunero Estas son unas vistas De las lagunas Que tenemos ahí Que hemos escuchado La Puticacocha Que es una De las más Reconocidas De igual forma De la Pumacocha Esta es la laguna Marancocha Y Chana Estas son dos lagunas Peñacocha Y Chicococha Esta es la laguna Que vimos hace un momento La laguna Marancocha Y Chana Nosotros hemos realizado Una visita Un trabajo Que hemos realizado Coordinadamente Con la comunidad Donde nosotros Queríamos mostrar Un poco más De los atractivos Que tenían Porque no tenían Actualmente Hasta ese entonces No tenían Ninguna visita No tenían Ningún registro Fotográfico No tenían Ningún registro De las rutas Posibles A trabajar Y nosotros En coordinación Con ellos Hicimos una visita Llevamos Algunos fotógrafos Y camarógrafos Para poder registrar Este trabajo Es por eso Que las mujeres Siempre Estaban con la Vestimenta típica En la zona Esta es una foto Del nevado Y las alpacas Que podemos apreciar Generalmente Las alpacas Están En bofedales Humedales Fotografías Que hemos tomado En la cordillera Misma Como hace un rato Les mencionaba Las mujeres Eran las personas Más interesadas Y más deseosas De realizar Este trabajo Una de las Características De la comunidad Que nosotros Cuando íbamos A trabajar Los talleres De sensibilización Los talleres De capacitación Siempre Siempre Había más varones Las personas Que nos atendían Las personas Que estaban ahí Para poder Ver el tema De los almuerzos Siempre Era varón Todavía Impera Un poco El machismo Pero es un atractivo Porque nosotros Vemos Aquí fue la primera vez Que nosotros Pudimos observar A las personas A las mujeres Vestidas Siempre Con su traje Típico Aquí Como les mencionaba Nosotros llevamos Camarógrafos Llevamos reporteros Para hacer todo el registro Hay rutas A caballo Que existen Ya Y el desplazamiento Que ya estábamos haciendo Para la comunidad De Maracocha Y Chandra Algunas fotografías Que hemos podido observar O tomar Desde la cordillera Con la población Nosotros hemos Tratado de registrar Todas las fotografías Que hemos podido Para ver Y hacerles Ver también A la comunidad Que todos los que ellos Nos pueden mostrar Son atractivos Es algo Que se puede vender Es algo Que se puede ofrecer Al turista Si bien es cierto Nosotros recién Estamos comenzando Con todo este trabajo Pero las comunidades Tienen todas esas ganas De poder Mejorar Y hacer Para ofrecer Un buen servicio Al turista Esta es una fotografía Que nosotros Hemos podido Nos hemos podido Tomar Es un gran Y un bonito Recuerdo Para mi Personalmente Porque nosotros Hemos hecho un trabajo Una caminata De dos Tres días Hemos podido Atampar En diferentes zonas Para poder ver Y apreciar Todas las cosas Y los beneficios Que nos da Toda esta ruta Esta es otra De las comunidades Que Ractacaya El año pasado En el segundo aniversario Dentro del área De conservación Nosotros hicimos Una invitación A 14 fotógrafos Profesionales Quienes nos acompañaron En esta caminata Desde la laguna El Trus Picocha Hasta la comunidad Ractacaya Estamos hablando Desde la comunidad De Copalca Que se encuentra En Juancaya Hasta la comunidad De Ractacaya Que se encuentra En Comas Hemos pasado Y hemos cruzado Toda la cordillera Prácticamente Hemos hecho Una caminata Fugaz Que duró 8 horas Acá vamos a poder Apreciar Hemos Prácticamente Cruzado El 60% De la cordillera En 8 horas Es una ruta Que se puede Realizar En 3 días Acampando Ya mucho Hay un operador Turístico Que realiza Esta caminata Con turistas Ya se conoce Esta ruta Nosotros hemos querido Difundir Y hemos querido Ya enseñar A las personas Con las fotografías Que se ha podido publicar Que este es un lugar Que este es un lugar Atractivo Que existen Muchas lagunas Y muchos nevados Para poder ofrecer Al turista Esta es la plaza principal De Ractacaya Que también Que también Continúa con la costumbre De tener las alpacas Y las llamas Cargueras Hace un momento Mirábamos Que se usaba Una chacataya Una de las características De la comunidad De Ractacaya Que se encuentra En el distrito De Comas Es Que ellos Preparan El queso fresco Su queso fresco Está pesando Dos kilos y medio A tres kilos A diferencia Del queso prensado Que es de un kilo Todos salen de un kilo Nada más Son lápios Son productos naturales Que ellos La comunidad misma Lo trabaja Ahí podemos observar Que lo hacen Con Con contenedores De Totora Otra característica Que nos ha parecido Bastante interesante De la comunidad Es que existen 450 variedades De papas nativas Nosotros Según principio El primer taller Que nosotros Pudimos ver Y visitar A la comunidad Observamos Que no Que Posiblemente Nos estaban Solamente diciendo Que existían Nunca Nunca pensábamos Que realmente existían Nosotros Hicimos una demostración En la ciudad de Huancayo Acá podemos tener Una pequeña muestra Porque se instalaron Como Como diez meses Para poder Mostrar todas las papas Y hemos hecho Un registro Acá hay Unas cuantas De las papas Que hemos podido registrar Que son Ciento treinta y seis Las demás Estamos registrando Todavía las papas En esta temporada Ya empezó La cosecha De papas nativas El principal Productor De la comunidad De la cracalla El señor Walter Espinosa Que también Está trabajando Coordinadamente Con nosotros Nosotros Ahora Estamos planeando Hacer una nueva Exposición En la ciudad de Huancayo Ya para la presentación Oficial Del plan maestro De igual forma La comunidad De la cracalla Se dedica aún A los telares De manera artesanal Es uno de los atractivos Que se está realizando Y se está trabajando Como hemos podido Ver en otros sitios Porque nosotros A los comuneros Les hemos Tratado de motivar Y tratar de impulsar Este tipo De trabajo Que se realiza Como se realiza También en la granja Porco Que es Algo atractivo Para el turista Enseñarles Cómo se hacen Las mantas Cómo se puede Hacer una frazada De manera artesanal Es Un atractivo Para el turista Son las granjas Y un pequeño Invernadero Que nosotros hemos Trabajado con ellos Para hacerles ver Las alternativas Porque ellos Sufren mucho El tema de las heladas Ahí podemos ver El invernadero Que surgió De un trabajo En conjunto Y actualmente Es algo Muy beneficioso Para nosotros Ahora De ponerle A mi ingeniero Queremos ponerle Ese invernadero En mi chacra Porque hemos podido Notar que crece rápido La vegetación O la misma planta Que ponemos Y crece rápido Y son grandes Los frutos Que están saliendo Son trabajos Dios le dice Son trabajos Son iniciativas Que no necesitan Mucho presupuesto Que nosotros mismos Lo podemos hacer Y no necesitan De nadie Y lo están haciendo Muchos de ellos Con un pequeño piloto Lo están copiando Y lo están imitando Y eso es bueno Para la comunidad Esta es una De las fotografías De las personas Que nos han acompañado Durante esa caminata Y podemos observar Que aún se tiene La costumbre También A la clacalla Lo que es El tema De las De las llamas Cargueras De las alpacas Son fotografías De Todo el grupo Que hicimos Esa caminata Todo el trabajo Parte del equipo técnico De la gerencia De recursos naturales También todo el equipo técnico Del área de conservación Regional Guaytapayana Comuneros De la De la De Maracocha Y Chaca Que hubo una comisión También comuneros De la cracalla Podemos observar Que nosotros ya Conocíamos Una caminata Ya para llegar A la comunidad De la cracalla Un atractivo Que pudimos observar Son las neblinas Las diferentes Formas de neblinas Que nosotros Hemos podido ver Acá podemos ver Lo que usan Todavía como unas bolsas Lo que usan El cuero de la vaca Lo hacen secar Y lo usan Como bolsas Para que puedan Transportar Su coca Para que puedan Transportar Lo que son Su 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 yita O también El licor Que ellos le llaman El tunche Que es a base De caña Fotografías Que nosotros Hemos podido tomar De la cordillera Estos son Otros de los atractivos Que parece Un Un cántaro De manera natural Pero que se ha formado De las De la boca Fotografías De los Que nos han Acompañado Esto fue En el Desayuno Cuando nosotros Ya nos esperaban Ya los comuneros Racracaya Racracaya Tiene tres Anexos Los que son A Chinca Y Avista Y mismo Racracaya Se dividieron De manera Coordinada Es algo Que se realza De la comunidad Porque son bien Organizados Un barrio Nos esperó Para el desayuno Otro barrio Nos esperó Para el almuerzo Y otro barrio Nos ya Recepcioné De la misma Comunidad Este es todo El trayecto Que hemos recorrido Existe ya Una ruta Para esa zona Como les mencionaba Es una Ruta Bastante hermosa Bastante bella Que se puede hacer En dos Tres días Una de las lagunas Que hemos podido tomar Que es la laguna Pato Cocha Que eso ya está Perteneciendo Y colindando Con la comunidad De Quilcas Fotografías Que nos pasaron Para poder observar Y especial Ya Otra de las comunidades Que tenemos Es la comunidad Yaxapirca Que se encuentra En el distrito De Pariabonca Que nos ofrece La comunidad Yaxapirca Una de las rutas Que hemos podido Trabajar En la laguna Pocacocha Lo que es La flor Ellos se dedican Más A la texca artesanal O a los pozos Artesanales Que ellos Están utilizando A mayor escala La plaza principal Que podemos observar Las piscigranzas Artesanales Esta es una toma Panorámica Que le hicimos Desde el cerro Los atractivos turísticos No todas las comunidades Cuentan con Sus terrenos comunales No cuentan con nevado Es por eso Que algunas De las rutas Tienen atractivos turísticos Como especies De flor y fauna Que vamos a observar Más adelante Lagunas Que hemos podido Observar Por el Desaparición De Navado Esta es la laguna Pocacocha Que prácticamente Está colindando Entre la comunidad Maracocha De Chana y la comunidad Yaxapierta Este es uno De los ejemplos De por qué Nosotros Ya en coordinación Con los operadores Turísticos De Huancayo Hemos visto Por conveniente Ya la restricción De poder subir Al mismo nevado A la masa glacial Porque como sabemos Hasta el 2010 La cordillera de Huaytapallana Ha perdido Casi el 50% De su masa glacial Según últimos estudios De 2010 Al 2012 Ha habido una recuperación De 19 kilómetros Pero no es Más glacial Permanente ¿Por qué aumento? Básicamente Por temperaturas bajas Nosotros hemos coordinado Hemos visto Es un estudio De parte Del ingeniero Jacinto Arroyo Que es miembro Del IGP Y también miembro Del comité de gestión Del área Y nosotros Estamos Proponiendo A las comunidades Como Un desarrollo Sostenible El tema Del turismo Rural Comunitario Si bien decían Por Brasil Estamos comenzando Son Reciben Vamos a cumplir Tres años Comunidad de conservación Los comuneros Están con todas las ganas Nosotros Le decimos Las cosas Que deberían De tener Cada una De estas comunidades Pero ellos Quieren ver personas Como ellos Dicen Queremos ver gringo Intentro Queremos ver gringo Cuando viene el gringo Nosotros le vamos a dar todo Le vamos a hacer Probar Nuestras variedades De papa Nosotros le vamos a hacer Probar La panchamán De alpaca Le vamos a hacer Probar Todos nuestros Quesos Le vamos a hacer Yo le digo Y el hospedaje ¿Cómo hacemos? No se preocupe Que nosotros Construimos En una semana En menos de una semana Estamos construyendo Tres cosas Y la verdad Cuando el primer taller Que nosotros hicimos En la comunidad Yo les dije Que teníamos Que tener una ruta Desde la comunidad Hasta el mismo Hasta el pie del glaciar O hasta las lagunas En una fena comunal Llegaron a ser la mitad Estamos hablando De 20 kilómetros Aproximadamente De la comunidad Hasta el nevado Han avanzado Una fena comunal Están 10 kilómetros En un terreno Acarrozable De 3 metros De ancho Y esas ganas Que la comunidad Tiene La organización Que tiene De poder hacer Todos estos trabajos A nosotros Nos motiva A seguir apoyándonos En temas De conservación Otra de las cosas Que nosotros Estamos realizando También Antes de entrar A la comunidad Hemos visto Por conveniente Como es un área Natural protegida Y hemos visto Que la comunidad Tiene un problema De residuos sólidos Hemos hecho Una capacitación Hemos hecho talleres Porque siempre Se le repite a ellos Que podemos tener La mejor infraestructura Pero si no estamos Preparados Si no tenemos La educación suficiente No nos vale de nada Hemos trabajado Talleres Hemos comenzado Una iniciativa De módulos Pequeños módulos De reciclaje Básicamente En la clasificación De los residuos Orgánicos E intergánicos Y la reutilización De estos mismos La comunidad De la Cracaya Hizo Y mejoró Su módulo Nosotros hicimos Pequeñas pasantías Con los presidentes De cada una De las comunidades Y en la primera pasantía Que hicimos en la Cracaya Nos mostraron eso Y el presidente Yaxapirca Copió Esta iniciativa De la Cracaya Y lo está haciendo En su comunidad Es algo que a nosotros Nos llega Nos llena De mucha alegría Que todo el trabajo Que se está realizando Entre ellos mismos Se está replicando En cada una de las comunidades Para seguir Viendo Acá una de las comunidades De Quilcas Acá sí hemos trabajado Y ya es un poco más cerca De la ciudad de Huancayo Está básicamente A 20 minutos Es una pequeña porción De los terrenos comunales De Quilcas Que está dentro De la conservación Básicamente El paraje de Añas Nosotros estamos trabajando En su ritmo rural Comunitario También acá Esta es la plaza principal Que también Tiene la costumbre De las llamas Y alpatas cargueras Esta es la ruta Que nosotros Hemos seguido De la comunidad De la plaza principal Hasta llegar Hasta el paraje Tambo Que está rectamente Tres horas de camino Hay también Movilidad terrestre Que se puede hacer En media hora O una hora Yo le recomendaría Que este trabajo Y esta ruta Sea caminando Porque al poder ir Yo caminando Puedo captar Estas fotografías Que les voy a mostrar Estas son las empatas Que están yendo A recoger Lo que son La cosecha Que se está realizando Arriba Las fotografías Esta es la cosecha Están cosechando Oyuku Mashua Oca Diferentes variedades De cada una Un promedio De 15 variedades De cada una Ahí te vamos a poder Apreciar alguna de ellas Si pueden observar La coloración De las oca De la mashua Que se está observando En la misma chacra Esta es la oca Una de las variedades El señor Marcelo Que representante De la comunidad De Quintas Que nos ha apoyado Y sigue apoyándonos Porque está muy interesado En el tema De turismo rural Comunitario Como podemos observar Todavía tiene La chaquitaria Y el costal Hecho De la lana La pachamanca tradicional Su pachamanca Básicamente es carne Y papa Nada más Esa es la pachamanca Cuando se hace La cosecha De papa O las cosechas Y el trabajo De allá En básicamente Las comunidades Una de las fotografías Que se ha podido tomar De las personas Cuando estaban realizando Este trabajo A mashua Una variedad Básicamente Se pueden notar De las variedades De mashua Con la coloración Que prescindan Cada una de ellas El señor Marcelo Cuando estaba sacando Un trozo De atado De lo que es De la mashua misma La mashua negra Que Nos dijo Una señora En En son de broma Dice Que deben tomar Todos los varones Sin que negra Tienen que estar tomando Y le digo Pero por qué Eso es bueno Para la prosa También Yo todavía No dejo De tomar esas cosas Otra variedad De la mashua Oca Básicamente Es la pachamanca Papa La carne Y lo que le ofrecen En un Planto Es un plato Básicamente De alcia Ya nosotros Estamos retornando Ya después De la cosecha Igual forma También tienen Su vestimenta Las alpacas Las llamas Que realizan Esta carga Si pueden observar En esta parte De acá Está la comunidad De bajada Prácticamente Es una hora Una hora y media Las llamas Siempre 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 En el grupo De llamas Hay dos Tres Que le llaman Las jaladoras Son las que guían Esas alpacas Están para otros Los que están Atrás Los corretean Ahí podemos observar Generalmente Las alpacas Que le llaman Pueden cargar De 25 40 kilos Máximo Más No pueden cargar Quilcas Ya Tiene una Manta Colectiva Que es Michipapa Que ha venido Ya concursando Acá La ciudad de Lima Con el trabajo De mistura Ya han ganado Un año A nivel nacional Nosotros Ahora queremos Seguir reforzando Con el apoyo De Inia Hay en Huancayo Que también Son miembros Del comité De gestión Nosotros Vamos a seguir Trabajando Para que Esta costumbre Se siga Se siga manteniendo Una fotografía De todas las personas Que han participado Dentro de De esta actividad La comunidad De Copalca Esta es La comunidad Más conocida Y el ingreso Principal A la cordillera De Huaytapayana Está a media hora De la ciudad De Huancayo Y acá Están los principales Atractivos Turísticos Del área Que están La laguna La Sultay Carhuacocha Chuspicocha El nevado Cochas El nevado Ventanilla El nevado Chuspi Y el nevado Huaytapayana Estas son Unas rutas Que nosotros Hemos venido Trabajando Como hemos podido ver La única Ruta Que existe Para poder Transportarse Con movilidad Y dejar Prácticamente El pie del nevado Es la ruta Que se va Para la Sultay De Huancayo Hasta Virgen De las Nieves Que es el primer Paraje Prácticamente Se llegan Dos horas De Virgen De las Nieves Hasta la Sultay Es más o menos Una hora Con carro Esta es otra De las rutas Que nosotros Hemos podido Identificar Es la ruta Yanauxa Que desde Virgen Esta es Full Caminata Acá podemos Observar Diferentes Especies Como la Vizcacha La Huachua El Yanabijo La Bandurria Más adelante Te voy a seguir Mencionando Las especies Que nosotros Hemos venido Identificando Esta es otra De las rutas Que nosotros Hemos venido Trabajando Básicamente En las lagunas De la ruta Esplanada Que se observa La laguna De Carhuacocha Y la laguna De Cochagrán Este es Un albergue Que tiene Y cuenta Lo que es La comunidad De Copalca Nosotros Hemos venido Trabajando En el tema De refugios Porque hemos Podido identificar Que en temporada Alta En temporada De julio Donde tenemos Más afluencia De turismo Se paramos Perdiendo Los turistas No porque Sea un tema De lo que es Que es Un trayecto Difícil De realizar No Sino por el tema De neblinas Y muchas veces Por la irresponsabilidad No solo De los turistas Sino también De los operadores Porque muchas veces Un operador Está llevando Treinta Cuarenta Turistas Y solo No puede hacer Ese trabajo Porque uno de ellos Le choca la altura Se cansa Y lo tiene que Lo está dejando Y sigue con el resto El resto No quiere esperar Por el mismo tema Del frío Que hace arriba Porque estamos hablando Hasta los cinco mil Quinientos setenta y cinco Metros sobre el nivel Del mar Comienza desde Los cuatro Cuatro mil Cuatrocientos Hasta los cinco mil Nosotros Estamos Ya hemos trabajado Con el tema de guardaparques Prácticamente para que no exista Este tipo de problema Nosotros ya hemos Hemos previsto Que sea operador turístico Como está reglamentado Solamente doce A doce personas Un operador turístico O un guía Puede llevar a doce personas Tienen que tener Todos El equipamiento Necesario Para realizar Este trabajo De igual forma Solamente está permitido Llegar hasta el pie Del nevado O al glaciar Hasta Y el Lo de retorno De dos Dos y cuarto Dos y media De la tarde Porque a partir De las cuatro De la tarde De las cuatro y media Ya comienza La neblina Que es muy espesa Y muchas veces Se pierden Por esa razón Esta es la fotografía De refugio Que hemos trabajado Esta es cuando Ya no Queda Un equipo De nevado Son refugios Que hemos trabajado En el paraje De las untais Señalización Que nosotros Hemos trabajado En coordinación Con los operadores Turísticos Y también Con la comunidad Misma Para poder Ver de qué manera Podemos apoyar A los turistas Que van Para que se orienten Y para que tengan Un poco más De 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 Visita Y puedan observar Cada uno De los parajes Que ofrece Esta es una Nevada Que cayó Nosotros Subimos Básicamente Esta es Una foto Tomada Del paraje Virgen de las Nieves Esto Cuando no hay nevada Es todo roca Hubo una fuerte Nevada Ese día Y por eso Que una de las fotografías Que hemos podido Observar Y tomar Son todo el trabajo Y estas fotografías Lo tenemos Gracias a La laguna ONG ECOAM Que nos ha venido Apoyando También Prácticamente Cuando caen Las heladas Se empiezan a congelarse Lo que es Las mismas lagunas Los mismos Boquedales Humedales Que existen En la zona Fotografías Panorámicas De la De la De la Corrida De Huaytapallana Básicamente Nevado Cochas Y Huaytapallana Esta es la laguna Cocha Grande Y el nevado Cochas Que están En la laguna Está prácticamente Hasta 4.800 Metros Sobre el nivel Del mar Y el pico Maza Está a 5.500 En esta zona La laguna Cocha Grande Tomada Detrás Estas son Las dos lagunas La laguna Yanaocha Y la laguna Cocha Grande Esta es una foto Ya tomada Como yendo Para la Fucuenca De Parihuanca Acá podemos Observar La laguna Carhuacocha Y Nevado Cochas La laguna Carhuacocha Y Cocha Grande Tienen una Conexión Directa La laguna Cocha Grande Alimenta El recurso Hídrico De agua A la laguna Carhuacocha De igual forma La laguna Carhuacocha Tomada También En la zona De la parte De la ruta De Piscanada Esta es otra De las lagunas La laguna La laguna Chu Que se encuentra Yendo allá Para la parte Sur De la cordillera Yendo Para la ruta De Yaxafirca Podemos observar Algunas fotografías Que hemos podido Obtener De las alpacas Con las mismas Lagunas Y el mismo Nevado Como les mencionaba Esta es la laguna Carhuacocha La laguna Carhuacocha Tomada Un poco Más cerca Allá Dentro de esta laguna La única laguna Que tiene Especies De trucha Esa la laguna Carhuacocha Los comuneros Quisieron también Trabajar El tema De poner alevinos En la laguna Cocha Grande Pero nos dijeron Que no podía No existía No era su hábitat De la trucha Justo Queríamos realizar Ese trabajo O esa investigación Con ellos Y como sabemos Un tema de conservación Que es nuestro tema Principal De nosotros Sabemos que la trucha Es una especie Carnívora Donde existe trucha No hay otro tipo De peces De igual que el eucalipto Donde existe el eucalipto Alrededor No pueden observar Ningún tipo de especies El eucalipto Es bastante exigente En agua Y también Al botar sus semillas Botan Al caer al piso Botan Una especie De mentón Que hace que Esto No pueda Hacer reproducir A otro tipo De especies Este es uno De los Temas de conservación Que tenemos Este es el famoso Sumayzuncho Que prácticamente Se recoge En la temporada De Santiago A partir Del 20 de julio Hasta Primera semana De agosto Son recogidas Hemos podido Observar Que las personas Muchas veces Que van y visitan Aguitapeno Porque hay muchas personas Que se dedican A esta recolecta Pero no lo hacen De manera adecuada Nosotros ya estamos Trabajando con ellos Este año Nosotros vamos a poner Proyectos Pilotos Porque No es un tema De prohibirles Que saquen Esta especie Y no darle Ninguna alternativa Porque muchos De ellos Viven eso Nosotros vamos a poner Pilotos dentro De su comunidad Misma Vamos a hacer Lo que ellos Siembran Es una especie Nativa Es una especie Silvestre Vamos a hacer Una investigación En eso Porque para que Ellos lo puedan Producir en su misma Chacra O en su mismo Biohuerpo Que puedan tener Porque nosotros Hemos visto Que ellos lo arranchan El de la raíz Y ahí es una especie En peligro Fotografías que hemos podido Tomar Panorámicas Esta es la laguna La Suntay Esta es una de las lagunas Que nosotros Estamos cuidando Bastante La laguna La Suntay Y Choticocha Son las dos lagunas Que se unen Para formar La subcueca Y 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 la subcueca Es su principal Fuente hídrica Nosotros estamos Trabajando Porque hay muchas Personas que Se fijan La comodición Andina Si bien es cierto Hay muchos Que lo hacen De manera sostenible Y de manera Responsable Está en el caso De la casa espiritual Gualiguase Que son Van y se Se reúnen El 20 de junio Para hacer Un pago Una retribución Alapu Guaitapayana Realizan ofrendas Realizan una ceremonia Y ellos se retiran Después de esta ceremonia A comparación De otros trabajos Que se realizan Claro No son todos Pero son muchos Que realizan Van Y realizan Y es Hay una especie De contaminación Nosotros ya Como Cerencia de Recursos Naturales Y como Departura del Área Nosotros estamos haciendo Un control estricto Ya para todos Estos temas Porque el año pasado Ha podido ver Que se han reunido Al día 5 mil personas Han visitado Al área de conservación Nosotros estamos ya En coordinación Con las comunidades La principal Que es de Acopalca Que nos está apoyando También bastante Fotos panorámicas De todo el glaciar Esta parte de acá Hasta acá Es el glaciar Y las personas Podemos observarlo Esta parte de acá Como le mencionaba La fauna silvestre Son especies Representativas Que hemos podido Observar Hasta ahora Nosotros la tenemos Opuestas Descritas De manera Común Su nombre común Es un trabajo Que tenemos Para este año Para hacer Bastantes investigaciones Y poder trabajar Con los jóvenes Universitarios Acá hay muchas Especies de investigación Personas que Deseen realizar Esta investigación Y este trabajo En la predisposición De los comuneros Que quieren apoyar Y que antes Desconocían Que estas especies Serían importantes Ahí tenemos El caso De sumayzuncho De la cola De caballo De talmi De la ortiga De colorada Estas son Otras especies Que hemos podido Registrar Tal como El yate La fauna Silvestre Hace un momento Le comentaba Lo que es La huachua Prácticamente Esta es la especie Más fiel Del mundo Porque si se muere La hembra El macho El último Se queda solo No busca otra especie No busca su pareja O se mata de hambre O se suicida El macho El tema de las llamas Como ya les mencionaba Las alpacas El llanabico Este es el churrete real Es una especie Crítico de extinción A nivel mundial Nosotros hemos Ya trabajado Con el coam Y ellos lo están Apoiando en esto Vamos a avanzar Un poquito más rápido Es el pito La vizcacha Que ya lo hemos visto En una presentación anterior Las agachonas El aguilucho La baldurria Un buteo También que hemos Podido observar Los patos silvestres Pato puna Pato jerga Pato sutro Bueno eso es Todo Les agradezco Por su Por su atención La verdad Hay muchas cosas Que ofrecer Dentro del área De conservación Pero una de las cosas Que estamos reforzando Bastante Es el tema De turismo rural Comunitaria Una vez más Les agradezco A todos Y gracias Bien Ahora los minutos Que nos quedan Están 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 Para las Preguntas Del público Presente Así que por favor Levantar la mano Para así Acceder El micrófono A fin de Dicen ustedes Las preguntas Para nuestros Expositores ¿Alguna pregunta Por ahí? Gracias por favor Levantar la mano Adelante Con su pregunta Buenas noches ¿Cuál es la mejor Época del año Para así Desenvolviendo Aguaizapallana? Bueno La temporada Para poder visitar Aguaizapallana Básicamente es Cuando escasean Las lluvias En Huacay Estamos hablando De los meses De agosto Julio, agosto Septiembre, octubre Cuando no podemos Observar Tanto incremento De las bajas Temperaturas Dentro de la zona Eso es por un lado Para poder observar Lo que son las lagunas Y en un gracia Porque no podemos No tener presencia De gran cantidad De lo que son Las neblinas Pero Durante todo el año Podemos hacer Instituto rural Comunitario Que otras comunidades Nos pueden apoyar ¿Y las comunidades Las comunidades ¿Alojan En sus casas O en los Cuando disfrutamos? Sí Justamente Es uno de los Trabajos Que ellos Estamos realizando Como estamos Comenzando El alojo Es una convivencia Directa con ellos Es un trabajo Que Lo que se va a realizar Lo que ellos mismos Lo que están Ordeñando la vaca Que el turista Mismo lo haga El realizar Los quesos El hacer La mantequilla Enseñarles Cómo se hace El yogur El llevarlos A pescar Lo que es El trabajo De realizar También En la chacta Enseñarles A tocar El cancho Que estábamos Viendo hace un momento El convivir En las mismas Chozas Así las actividades De un pastor Que realiza arriba Y las cosas Que ellos pasan Pero de manera Adecuada Ofrecerle todas Esas cosas Que al turista Bastante Les gusta Particularmente A mí también me encanta También trabajar Todo este tema Ver el tema De la cosecha De las 450 variedades De Papa O la Uyug O la Máxima ¿Qué tiempo Tiene Enseñamiento Toda esta Actividad De turismo Rural ¿El tiempo Los paquetes? Justo los paquetes Turísticos Nosotros estamos Ya trabajando Con los superiores Turísticos Con Dirsetur Con Cayo Y también Con la policía Ecológica Porque es un trabajo Conjunto Queremos Recabar Información Que ellos tienen Porque son Los principales Actores Son Antes que nosotros Estableciéramos Un área de conservación Ellos ya venían Ofreciendo Otros paquetes Pero el turismo Rural Comunitaria Es algo nuevo Nosotros estamos Coordinando Con ellos Para ofrecer Paquetes turísticos Justo este año Nosotros estamos Haciendo una visita Y también aprovechar Para invitarles Porque el 2 de julio Tenemos un chaco Futurístico De Vicuña Dentro del área Que también estamos Celebrando el tercer Aniversario Del área de conservación Y los operadores Turísticos De Borde Van a ir A las comunidades Y ellos mismos Van a conversar Con la población Y decirle ¿Qué comunidades Necesitaría el turista Para que puedan quedarse En esta comunidad? Sea de la calle Echando Aquí Que se comparten Otra pregunta Por ahí Del público Que se entiende Quiero que la mano Por favor Bien En todo caso Antes de Pedirnos Queremos Por favor No olviden Las impuestas Eso no es Importante Para nosotros Contrabarlas Así que Le agradecemos Delegarlas A la mesa De coordinación ¿Sí? Ok Gracias a los señores Dispositores Muy amables Con la seguridad De haberles Peditado valiosa Información Para la promoción Y inclusión De la ruta De Guaita Payán Y la ruta De los espejos De agua Agradecemos Vuestra Vuestra participación A nombre de PROMPERU Los invitamos Para nuestro próximo Seminario turístico Que tendrá lugar El próximo 6 de junio A la misma hora Y en este mismo lugar Los invitamos A nosotros Que nos devuelvan las noches Muy amables Gracias Permiso